16 años celebrando trofeos malaguistas del año una pasada desde que he llegado no he parado de recibir mucho cariño y bueno muy contento por ello y orgulloso de poder recibir un premio así para mí es algo especial y que se reconozca el trabajo de uno siempre es importante pero yo siempre pienso que para mí lo importante es el equipo y que si no fuera por mis compañeros yo no podría haber conseguido ningún reconocimiento ha sido un evento precioso darle la enhorabuena a david el presidente y a toda la peña de archidona porque ha sido una tarde maravillosa y muy emotiva también luego también dar las gracias al resto de peñas que están aquí es un orgullo que todas entre ellas también se apoyen porque eso es el crecimiento del malaguismo también somos 150 socios este año ya 121 abonados al málaga estos 16 años atrás hicimos una semillita que fue lo de la peña y gracias a dios mira lo que lo que se vive de malaguismo lo más bonito de todo es ver a tanto niño y niña con la camiseta del málaga y con los ojos tan alegres de que alfonso les firme esa alegría esa felicidad que se les da esa ilusión que estamos generando a los niños a las niñas la verdad que es la base para todo para el futuro es un reflejo de lo que se ha creado de todo lo que hemos trabajado tanto dentro como fuera del campo para que la gente se sienta identificada con el club después de un año difícil como fue el año pasado estamos todos a una y que esto es solamente un reflejo de lo que tenemos cada fin de semana en el campo madre mía creo que se lleva el premio de los premios repartir regalar obviamente me quedaría algo para mí también claro disfrutarlo y muy agradecido por el reconocimiento y por el regalo ahora mismo el futbolista de moda del málaga del año pasado y ahora lo está continuando